Nascan El chimpas El peluchito Todo fino Esto era un dibujo Esto era un dibujo El chiste tiene Vuelven locos los peluchitos Ya vamos Niña mis ojos Hasta que Pompichu con esas patas Con esas patas Con esas patas que tiene Yo cuando la primera vez lo vi a Pompichu Lo vi que era pana para caminar Pero después a mi cuenta de ver ¡Gracias!